Hoy vamos a hablar de uno de los equipos que más ganas tengo de ver en esta próxima temporada. Es la Sampdoria de Eusebio Di Francesco. ¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a vuestro canal de YouTube de confianza sobre fútbol italiano en español. Y hoy vamos a hablar de la Sampdoria de Eusebio Di Francesco. Un club que está haciendo los deberes por adelantado. Que está fichando a muchos jugadores antes incluso de que se abra de forma oficial el mercado el próximo 1 de julio. Así que un equipo que está haciendo bien, bien, bien los deberes. Eso sí, tardó tiempo en anunciar el fichaje de Eusebio Di Francesco. Pero una vez confirmado parece que todo va cogiendo forma. Se abandona la etapa Marco Giampaolo. Donde la Sampdoria se había confirmado en un equipo de zona media-alta de la tabla. Incluso con aspiraciones europeas. Lo vimos la pasada temporada donde estuvieron a punto de pelear por la Europa League. Gracias a ese fantástico curso de Fabio Coagliarela. Que se consagró como capo caniniere de la serie a los 36 años. Y un equipo que yo creo que puede tener razones para intentar volver a pelear por acercarse a Europa. Pero vamos a analizarlo ahora. ¿Qué jugadores ha fichado? ¿Qué futbolistas pueden llegar línea por línea? ¿Qué va a aportar Di Francesco? Que sin duda es un técnico de mucho, mucho nivel. En la Roma, yo lo he dicho muchas veces aquí en el canal. Creo que se fue injusto con él. Hace una primera temporada fantástica. Donde lleva el equipo a Champions League a semifinales. Es cierto que eso es un poco cuento de hadas. No es lo normal. Es bastante raro que consiguiera llegar hasta ahí. Y no lo podemos tomar como vara de medir para próximas campañas. Pero no se tuvo en cuenta nada ese rendimiento de cara a la próxima. Le desarmaron el equipo. Perdió a piezas clave como Alisson, como Nainggolan. Y los fichajes fueron nefastos. Así que yo creo que se le echaron las culpas de algo que él no podía hacer más. Porque es que no tenía plantilla para pelear por la Champions. Las cosas son así. La temporada pasada sufrió mucho. Y luego cuando llegó Ranieri se demostró que es que tampoco había demasiadas cosas con las que brillar. Aún así, yo creo que es un técnico que lo puede hacer realmente bien en la Sampdoria. Lo quiso el Milan en su día. Al final lo tardó por Gian Paolo. Y la Samp, Máximo Ferraro, ha encontrado en el reemplazo de Gian Paolo a Undi Francesco. Que también estuvo cerca de marcharse a España para irse al Sevilla. Con Monchi, que fue su principal valedor en Roma. Así que vamos a ver qué va a pasar con este proyecto 2019-2020. Y para eso nos vamos a nuestra doble pantalla. Y empezamos, por supuesto, por la portería. Donde no hay ninguna duda de lo que va a pasar. Tenemos a Emil Audero de portero titulaísimo. Y a Rafael, el brasileño del Ex del Napoli de meta suplente. Por Audero pagaron 20 millones de euros este pasado mercado de fichajes. Así que no hay duda de que va a ser el meta titular de la Sampdoria. Y el guardameta de futuro del conjunto de Genova. Un porteo que ya es Internacional Sub-21 por Italia. Y que todo apunta a que también lo vamos a ver en los próximos años en la convocatoria de la absoluta. En esa defensa de 4-B continúa. Vamos a aclarar primero que había dudas sobre qué esquema poner. Porque no sabíamos si iba a tener el 4-3-1-2 de Gianpaolo. Al final hemos hecho eso por los jugadores que tiene la Sampdoria. Porque se adaptan muy bien a ese esquema que había establecido el técnico de Giulianova. Y no hemos querido adaptarlo al entrenador. Porque Di Francesco en Roma jugaba con 4-3-1-2. Con 4-3-3. Y hemos preferido mantener ese 4-3-1-2 de la Sampdoria. En defensa, sin embargo, todo gira en torno a qué va a pasar con Joaquin Andres. En el futbolista ganés. Que mucho se ha hablado de que podría seguir a Gianpaolo hacia Milan. De que también podría recalar en la Roma. De que podría recalar en muchos equipos. Porque es muy bueno. Y lo quiere prácticamente toda Italia. Y él incluso ya ha dicho que es el momento de dar un paso adelante en su carrera. Y seguir creciendo como futbolista. Así que habrá que ver qué pasa con él. De momento sigue perteneciendo a la plantilla de la Sampdoria. Pero va a ser uno de los culebrones del verano. En cuanto a alternativas en el centro de la defensa a Andersen. El primero es Chabot. Que es un futbolista que fue uno de los primeros fichajes del mercado de verano de este curso en Italia. Si no ha sido el primero. Que yo creo que recordar que sí. Que es un central alemán de 21 años que llegó desde el Groningen. Que la verdad, para mí bastante desconocido. Pero habrá que ver cómo se adapta su futbolista muy, muy, muy Sampdoria en cuanto a fichajes. Recordemos que Andersen también llega por apenas 2 millones de euros. Y hoy es uno de los centrales más cotizados del fútbol italiano. En la otra posición de central tenemos a un Omar Colei asentadísimo. El jugador africano que hizo su primera temporada la pasada en la Sampdoria. En el fútbol italiano después de llegar de Bélgica. Ha sido un jugador al que hay que tener en cuenta. Y además a Alex Ferrari que lo han fichado ya de forma permanente desde el Bologna. Y en el lateral derecho tenemos novedades. Porque ha llegado De Paoli desde el Chievo. Uno de los jugadores más rescatables de los equipos que han bajado a Serie B. Y un fantástico movimiento de la Sampdoria. Va a pelear sin dudas el lateral derecho De Paoli con Berezinski. Así que va a tener muchas alternativas en esa posición de Francesco. En la banda izquierda, en el lateral izquierdo, encontramos a Murru. Que estaba sentado en esa posición. Pero como alternativa han sonado diferentes jugadores. El que más lo ha hecho últimamente ha sido Boli, Boli, Goli en Bombo. Que aparte de tener uno de los nombres más chulos del plan de fútbol. Es el primo de Romelu Lukaku y de Jordan Lukaku. Un jugador belga que juega en el Rapid de Viena en Austria. Un futbolista que ha tenido experiencia esta temporada en Europa League. Que ha hecho una buena campaña. Que es de clara vocación ofensiva. Y que todavía tiene mucho futuro por delante. Un jugador joven que también podría llegar a Genoa. Y en ese rombo del centro del campo. En ese 4-3-1-2. Empezamos por la posición de pivote. Donde Alvin Ekdal es sin duda una pieza clave de la Sampdoria. Un futbolista que cuando ha estado sano ha sido indiscutible. Pero que ahora sí se le pueden plantear alternativas. Por un lado, Daniela de Rossi. El que sabemos que acabó contando con la Roma. Que está libre. Que muchos equipos lo quieren. Desde Italia hasta Estados Unidos. Pasando por Boca Juniors. Sin embargo, todo nos parece indicar que de Rossi quiere seguir jugando en Italia. Al menos una temporada más. Y uno de los equipos que más ha sonado. Además del Milan de Gianpaolo. Es la Sampdoria. Así que se podría reencontrar con Di Francesco. Lo cual sería un punto a favor para técnico y para jugador. Que ya se conocen. Y sería un buen fichaje sin duda alguna para la Sampdoria. Además, también tenemos a Morten Zorsby. Que es un futbolista que llegó libre hace apenas unas semanas desde el Jerembin. Y que aportará bastante a ese centro del campo. Un futbolista también muy joven. Y que como decimos, llega libre. Un buen fichaje. En esas posiciones de interiores. Empezamos por dos jugadores que están muy asentados. Como son Karol Linnetti. El futbolista internacional por Polonia. Y Denis Pride. El jugador internacional belga. Que también es joven. Que llegó por 10 millones desde el Anderlecht. Y que ya ha sido vinculado con prácticamente toda la serie. Toda la plana grande de la serie. La Juve. El Milan. Otro futbolista muy cotizado. Y que es uno de los grandes talentos en cuanto a calidad técnica. Visión táctica de lo que hay por delante. Polivalencia de la serie. Un jugador realmente útil. Y si lo consiguen mantener, será pieza clave. En esas aspiraciones de la Sampdoria. A pelear por Europa. Pero por eso, por si se marcha. Ya han salado nombres. Uno también viene desde la Liga Belga. Que es Ruslan Malinovski. No es belga. Es ucraniano. Un futbolista que ha hecho buenísimos números esta temporada. Con el Benk. El campeón de la Liga. Creo que han sido 16 goles. 16 asistencias jugando como mediocampista. Internacional por Ucrania. Por supuesto. Un futbolista con una zurda increíble. De las mejores zurdas de Europa. Sobre todo a balón parado. Os lo digo de verdad. Podéis buscar highlight de él en YouTube. Y vais a flipar. Porque tiene una zurda increíble. Y un jugador que estaría en torno a 10-15 millones de euros. Su fichaje. Obviamente no es el único equipo que está detrás de él. La Atalanta también lo quiere. El Napoli también se ha interesado en él. Así que habrá que ver qué pasa con Ruslan Malinovski. En cuanto a la otra posición. Tenemos alternativas. Porque está Jakub Janto. Que es Jakub Janto. Perdón. Jakub Janto. Que lo había hecho mal. Que estaba feído desde Udinese. Pero que tiene opción de compra. Y la han ejecutado. Está Ronaldo Vieira. Que habrá que ver qué pasa. Porque recordad que dijimos que había sonado para el Boloña. Y está Mohamed Kudus. Que es un futbolista que pertenece al North Highland. Un jugador muy joven. De 18 años. De Ghana. Que también ha sonado para llegar a la Sampdoria. Y en esa posición de media punta. Que anteriormente era casi indiscutible. De Gastón Ramírez. O de Ricardo Saponara. Un Saponara que vuelve a la Fiorentina. Porque recordemos que estaba cedido. Pues ahora tiene un nuevo inquilino. Que es Gonzalo Maroni. Futbolista argentino. También muy joven. De Boca Juniors. Que ya es oficialmente jugador de la Sampd. Ha llegado cedido con opción de compra. Pero parece que va a sentarse en el fútbol europeo. Un futbolista del que a mí me han hablado muy bien. Y que habrá que ver cómo se adapta a la liga italiana. Y por último acabamos con la punta de ataque. Con esos dos delanteros. Que han sido parte fundamental. De la buena temporada de la Sampdoria. La pasada campaña. Y el primero es obviamente un Fabio Cuagliarela. Que si es capaz de repetir los números del año pasado. Pues entraremos ya en algo más histórico todavía. Porque sería increíble que se volviera a coronar Capo Caroniere. Con 37 años. Y sobre todo compitiendo con jugadores. Como Mauro Riccardi. Como Cristian Ronaldo. Como Duan Zapata. Como Cristos Pionte. Etcétera. Etcétera. Sería increíble lo que es capaz de hacer Fabio Cuagliarela. Al que al lado le hemos puesto a Manolo Baviadini. Que llegó en el mercado de enero. Que ya no tiene la competencia de Gregoa de Freire. Que ya recordamos en el vídeo de la Roma. Volvía a la Roma como cedido. Y la Sampdoria no ejecutó la opción de compra. Pero aún así hay muchas alternativas. Tenemos a Marco Sahu. Que llegó en enero desde el Cagliari. Aunque apenas ha tenido minutos. Tenemos a Gianluca Caprari. Que suena para salir traspasado. Pero que todavía pertenece a la Sampdoria. Y tenemos la opción del fichaje de Musa Barrow. Que es un futbolista que pertenece a Atalanta. Un jugador joven del que siempre hemos hablado muy bien. Un futbolista con unas cualidades físicas increíbles. Porque es un jugador que por perfil podemos decir. Que se parece más a Zapata que otro tipo de delantero. Pero que depende más de su físico todavía de lo que lo hace Zapata. Un jugador con proyección de futuro. Que ha tenido buenos momentos a lo largo de la temporada. Que le ha costado ganarse la titularidad. Obviamente teniendo a Duván Zapata por delante. Está claro que no iba a ser titular. Y que tras la llegada de Luis Muriel. Puede salir de la Atalanta. Un jugador de futuro que yo creo que junto a Kouame. Este es el perfil de delantero. Puede ser muy útil para muchos equipos de la liga italiana. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre la Sampdoria 2019-2020. Es un equipo de verdad que tengo muchas ganas de ver. Además de por los jugadores. Por el técnico, por Eusebio Di Francesco. Que creo que todavía debe hacer dos o tres fichajes. De su perfil, de su interés. Y que yo creo que puede quedar un equipo para que de nuevo vuelva a pelear por Europa League. Así que habrá que ver qué pasa. Queremos que nos dejéis en comentarios qué fichajes haríais para la Sampdoria. Con pie central reemplazaríais a Joaquín Andersen. No olvidéis darle like, activar la campanita y suscribiros a Soy Carche. Porque seguiremos con mucho fútbol italiano. ¡Suscríbete al canal!